Y desde el señor de la casa, la médico veterinaria Verónica Tenaglia nos aconseja con tips y también con algunas sugerencias qué hacer en el momento de adoptar una mascota. Bueno, qué lindo estar aquí en este lugar, en esta veterinaria, el señor de la casa, en donde nos sentimos como ya dueños de este lugar porque cada vez que venimos aprendemos, crecemos y bueno, aprendemos a tener en cuenta estos seres que ven junto a nosotros y que bueno, nos son tan fieles durante toda nuestra vida, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas Marisa? Muchas gracias por venir. Realmente lo pasamos bien cuando vienen ustedes. Es verdad, porque además nosotros aprendemos, nos desburramos y empezamos a hablar de todos esos temas que nos competen a los dueños de las mascotas, que tienen que ver con, ya van más allá de los derechos y las obligaciones, sino con esos sentimientos que a veces nos desbordan y en ese querer también empezamos a obligarlos a ustedes a que queremos llevar la mascota a casa y empezamos a bombardear. ¿Cuándo puedo tener la mascota en mi casa, Vero? Que los chicos ya me tienen loca con la cabeza. Sí, yo digo, por ahí está bueno esto de que nos bombardeen y nos exijan que nosotros nos pongamos a responder y a estudiar y a seguir aprendiendo también. Por ahí también está bueno que nos den tiempo de escuchar nuestras respuestas que tienen fundamento científico. Por ahí, digo, uno parece, a veces parece que se pusiera con ciertas cosas con respecto a esto de la mascota, ¿cuándo la llevo a casa? Uno parece que se pusiera inflexible con ciertas cosas, pero no son tan arbitrarias. El hecho de llevar un perrito, lo que hablábamos recién fuera de cámara, llevar un perrito antes de los 45, 60 días a tu casa, no es porque a los veterinarios se nos puso, che, un día vamos a jorobarle la vida a la familia nueva que quiere el perro ya. Es porque tiene una, digamos, tiene base de muchos estudios alrededor. Digo, algo que por ahí nos pasa acá en el consultorio y que cuando viene, a veces me da la sensación como que la gente viene a preguntarnos tarde. Y me agarra como una angustia también, porque digo, ¿pero a quién le pregunto? ¿Usted con quién habló? ¿Cuándo iba a llevar el perro a su casa? ¿Con qué veterinario hablo? No, pero hablé con la vecina. Pero la vecina no sabe, no es veterinario. Surgió un poco también a raíz del programa anterior, que la gente tuvo la oportunidad de disfrutar en su casa el domingo anterior. Y bueno, y justamente es esto, ¿no? A veces el hecho de decir, bueno, voy a buscar el perrito porque me lo dio un amigo y bueno, y lo sacamos antes de tiempo. ¿Cuál es la fecha? ¿Tiene dientes? ¿No tiene dientes? ¿A qué edad lo tengo que sacar a esa mamá? Y hoy en día, digo, el tema de la venta de perros por ahí, una cosa es el perrito, digamos, no es por, una cosa es el perrito regalado y otra cosa es la venta de un perro en un criadero. Son cosas diferentes. El perrito regalado por ahí, digo, uno le hace un favor a la gente llevándoselo así y todo, habría que hacerle un favor al perrito que se va al nuevo hogar y permitirle tener el imprinting con su mamá, que se produce hasta los tres meses de edad o hasta los dos meses y medio de edad, como para que sea un animalito más saludable. Con respecto a las vacunas, muchas veces nos encontramos en el consultorio con gente que viene con cachorros. La primera vacuna del cachorro se pone a los 45 días de edad, a las seis semanas, sea de raza, sea comprado, sea barato o sea muy caro el perro. No importa. Ahí empieza el plan de vacunación porque tiene un fundamento científico. Las defensas que le manda su mamá con el calostro ya no son suficientes para responder frente a una enfermedad. Entonces a esa edad se tiene que poner la primera vacuna para que empiecen a levantar las defensas que recién después de los tres meses van a poder hacer frente en caso, por ejemplo, de que el animalito sea en frente con un virus de parvo o con un virus de moquillo, que son las enfermedades como más conocidas y más temibles, entre otras cosas. Y bueno, eso pasa, ¿no? Porque uno a veces, por más que te lo regalen, también esa persona no se lo quiere sacar de encima. Muchas veces pasa que se lo quiere entregar a alguien que realmente lo cuide tanto como ellos, que no pueden en este momento hacerse cargo de todos los cachorros. Entonces esa persona que también tome su rol y conozca también sus derechos, pero también sus obligaciones. Cuando hablamos de tenencia, en otro programa hemos hablado de tenencia responsable. Si yo doy un cachorro, la tenencia responsable de mi hembra que gestó esos cachorros sería hacerme cargo de la preñez completa, del nacimiento de los cachorros, de vacunar los cachorros y encontrarles un hogar donde los vayan a querer y donde los vayan a poder continuar el plan de vacunación. O sea, yo como tenedor responsable de mi mascota que tuvo cría, tengo que entregar un cachorro vacunado. Y vos como tenedora responsable de la mascota que te querés llevar a tu casa para tus hijos, tenés que pedir que tenga más de 45 días. Y eso hay veces que vienen al consultorio y me dicen, pero sí, me dijeron que tiene dos meses. Le abrimos la boquita y no tiene dientes. No, hay una edad en la que salen los dientes. Alrededor de los 25, 28, 30 días, el perrito tiene que empezar a tener las puntitas blancas. Un cachorro de 45 días tiene dientes. Entonces, si yo no estoy segura de la edad que tiene ese cachorro y me lo quieren entregar antes de tiempo, yo tengo que pedir que por favor se quede con la mamá hasta los 45, 50 días, que es la época de la primera vacunación. Y que me lo entreguen con la primera vacuna colocada y que haya estado en su casa, en el ambiente protegido, durante un tiempito más después de la colocación de la vacuna. Yo, si tanto amor le tengo, tengo que respetarlo como individuo diferente de especie diferente y educarlo de acuerdo a las reglas de esa especie. Bueno, Marito, para mí es un placer venir aquí a la esta veterinaria porque sé tu compromiso, no solamente como profesional, sino también como persona. Así que un gusto. Bueno, sabemos el cariño y el amor que vos manifestás con cada uno de estos cachorritos. Así que bueno, nos vemos si Dios quiere en otro programa. Bueno, muchas gracias, digo, es el deseo de nuestro equipo de trabajo poder transmitir por ahí, poder transmitir nuestros conocimientos para poder prevenir, para poder ayudar, para que realmente la tenencia responsable de un animal en una casa sea una tenencia feliz. Es el deseo de todo el personal del señor de la casa. Y ante cualquier duda o consulta, nos encuentran en Irigoyen 1482, los teléfonos son 4621-243 y el celular para urgencias 155-066-154. Gracias.